¡Suscríbete al canal! 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 aunque sea directamente como su actividad de modelo o en alguna otra parte, pero ya sabes, las fotos, el glamour y todo eso, por supuesto que conlleva a las ganas de tú mismo hacerlo, ¿no? Y es que las cámaras ya no hay que cargarlas aparte. Tu teléfono incluye una cámara de perfecta calidad y definición, que con eso es justo más que suficiente. Sí, y te decía que es una alternativa para tener otro tipo de contacto con nuestras parejas, pero aquí lo importante es reconocer que mientras esté el furor de la relación, sí puede haber muchas normas, ¿no? Como el respeto, como la tolerancia y todo esto, pero una vez que se termina la relación, independientemente de si somos famosos o no y si el otro se queda resentido, es cuando salen a relucir estas fotografías, ¿sí? Y es cuando podemos meternos en problemas, tanto nosotros, ¿no?, por haber, porque ya están nuestras fotografías por todos lados, o en el caso de que yo sea la persona resentida, pues entonces yo ya me estoy metiendo en problemas legales porque ahí estoy violando códigos éticos y de confianza incluso, ¿no? Pero fíjate que la parte muy, muy interesante es que este tipo de actividades no están en su totalidad legisladas, ¿no? O sea, es como tú lo compartes y precisamente tú lo compartiste, aunque sea esta persona, no hay una manera de poder actuar. Lo compartíamos que justo hace un año, alrededor de septiembre, y durante todo empezaron en septiembre y lo que fue noviembre, diciembre, enero, febrero, y bueno, desde entonces hay un grupo de personas, yo asumo que es un grupo de personas que, bueno, se ha dedicado a hacer algunas destrozos en mis redes sociales y, por supuesto, utilizando una falsa cuenta con fotografías mías haciéndose pasar como yo. Y cuando empiezas a investigar y ver el orden legal de todo esto, te das cuenta que hay muchos hoyos en la cuestión legal, ¿no? Porque a fin de cuentas cualquiera se esconde detrás de la computadora y aunque hay herramientas que pueden reconocer desde dónde surge, pues bueno, realmente llegar a atacarlo es complicado, ¿no? Entonces, ese es un hoyo muy importante porque nosotros pensamos que la relación va a ser eterna y la entregas en la confianza. Y entonces, eso puede no ser. Justo en función de esto, hay una app, una aplicación para los teléfonos que se llama Snapchat. Entonces, ellos empiezan a hacer esta aplicación por dos situaciones. Una, precisamente para evitar que las fotografías y los videos se quedaran en la memoria de los teléfonos y, pues, con esto tratar de evitar que se pudieran distribuir después. Y la otra, pues, para facilitar las relaciones extramaritales, ¿no? De tal manera, pues, tú no tenías nada en tu celular y nadie te cachaba. Pero resulta que, obvio, más tardaban yo creo que en hacer la aplicación en el que las personas se dieran cuenta que los breves segundos que la aplicación te permite ver la fotografía, tú puedes generar un, lo que se llamaba antes, screenshot, que ahora la forma correcta de decirlo en español, por cierto, avalado por la Real Academia de la Ciencia de la Lengua Española a partir de este año, es el pantallazo. Entonces, ahora la gente toma un pantallazo y, de todas maneras, se quedan con tu fotografía. De cualquier manera, tú estás en el momento en el que la tomas vulnerando no tu presente, sino tu futuro. Y además que muchas veces, como tú lo acabas de mencionar, todos tenemos acceso ya a los celulares. Entonces, ya me ha tocado a mí ver videos en este canal del YouTube de, ay, esa mujer se ve guapa, le voy a tomar fotografías mientras, le voy a tomar video mientras camina. Entonces, como tú dices, eso no está legalizado y ya está ahí el video en YouTube, ya está público, ya cualquiera lo puede ver. A menos que sea una persona muy abierta que diga, ay, bueno, no me importa, al contrario, ¿no? Hasta me gusta que esté ahí mi video y mira cuántas visitas tiene, pero hay personas que son como más cuidadosas de su intimidad. Entonces, por eso te decía, a lo mejor los problemas legales efectivamente no se van a dar con mayores de edad, pero sí con menores de edad, retomando el tema de los adolescentes. No recordemos que cuando somos adolescentes andamos jugando mucho a ser adultos, hacemos cosas que luego se nos pueden salir de control y ahí es donde entra el problema legal porque no dejamos de ser menores de edad, ¿no? Mientras somos adolescentes, aunque ya haya una actividad sexual. Y regresamos después de esta pausa comercial platicando un poquito más acerca del sexting y los adolescentes. Ya volvemos. Y bueno, hablamos acerca de esta, pues bueno, peligro que sí tenemos que estar presente respecto a los adolescentes y hablemos, bueno, definitivamente, y lo hemos hablado, ¿no? Cuando estamos hablando de relaciones adultas, cualquier cosa que esté bajo el acuerdo de los dos y con el límite del respeto, pues bueno, es permitido. Hoy estamos platicando un poco más acerca del sexting con los adolescentes, con cuáles son las implicaciones a las que se llevan, porque tendríamos que hablar que cuando estas imágenes caen en manos de alguien más que pudiera no ser a quien se lo mandaron, sino a un tercero, también existe otra palabra, ¿no? Y otra denominación que se llama ciberextorsión, que precisamente habla acerca de cómo es que alguien más luego les hace la vida imposible o la vida de cuadritos o les sigue obligando que hagan algo más, ¿no? Como es que si no lo haces, mira que todo el mundo se va a dar cuenta de este video. Y hemos tenido casos que hemos visto, más bien no hemos tenido, hemos visto casos que incluso llegan hasta el suicidio. Sí, o por ejemplo hay casos de otras personas donde tienen que elegir entre o me dejo extorsionar o mejor digo la verdad, ¿no? Mejor digo que sí, sí soy homosexual. Ya anda por ahí Ricky Martin, ¿no? Que no se dejó presionar y dijo en lugar de yo pagar una extorsión, mejor digo que sí soy homosexual y a él no le pasó nada. El problema es cuando no somos personas públicas, cuando a lo mejor no tenemos tanta asesoría legal, cuando a lo mejor no tenemos, no estamos rodeados de personas que nos manejen una imagen porque no es necesario, porque somos estudiantes o porque nuestro trabajo es de otro tipo de perfil. Y sobre todo la madurez emocional, ¿no? Porque desde el momento que yo estoy permitiendo el sexting con mi pareja, a mí me tiene que quedar bien en claro que el día que estemos enojados, realmente enojados, al grado que la relación termine, yo no sé qué va a pasar con ese material. Él me puede prometer que ya lo borró, él puede incluso hacerme ver que tiró el teléfono, pero yo no sé si tiene un respaldo. Yo no sé en qué momento ese material se puede ir en contra mía. Entonces, sí, hay que tener la mente abierta en todos los aspectos. Hay que tener bien en claro que así como es un juego sexual donde está quedando evidencia, también esa evidencia se puede revertir contra mí, ¿no? Y fíjate que de repente cuando lo pones en esta perspectiva, lo primero que yo digo es, no quiero, ¿no? Pero yo casi sí me atreveré a decir, a ver, levante la mano el que esté libre de pecado, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo ya hemos incurrido en menor o mayor grado en eso. Porque ya has dicho alguna que otra cosa que puede ir desde lo sexy, ¿no? Desde whatever, estuvo fabulosa la noche de ayer, hasta alguna cosa más fuerte, o sea, no sé, una foto. Yo creo que es difícil poder decir que hoy por hoy no hemos hecho algo así. Y además que antes de los teléfonos celulares, digo, siempre ha habido la gente resentida. O sea, era típico de, pues, está hablando mal de mí, está comentando cosas bastante íntimas. Yo los niego y ya no hay evidencia. Aquí sí hay evidencia de lo que hacíamos, de cómo nos divertíamos, ¿por qué no? Pues, digo, si hay que tener mucha madurez en que sí esa soy yo, esa es mi otra parte, ¿no? La que nadie conoce, nada más mi pareja, no pasa nada. Es parte del jugueteo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que habría que, entre otras cosas, ¿no? Como Jenny Rivera, asegurarte que salgas como tú quieres para que cuando salgan al público, porque ella sí lo decía, ¿no? Como muy cínicamente que lo había hecho muy bien, ¿no? Elaborado esto cuando se dio los primeros booms de los videos escandalosos. Sí. Pero bueno, ahora la realidad es que ni siquiera son videos como tal, ¿no? Son las mismas fotografías que de repente te tomas y que también seamos realistas. Muchos estamos dentro de las redes sociales porque hay una parte que nos gusta exhibirnos y hay muchos que les gusta ver, ¿no? Muy bolleristas. Entonces, esta es una plataforma que ha sacado esto, que bueno, sirve para jugar, sirve para coquetear, pero que también tengas en claro que una vez que dices y haces algo, no tienes control sobre ello. Sí, no, por nada dicen por ahí que no hay que confiar en quien no tiene cuenta de Facebook, ¿no? Porque seguramente son los que están más pasivos, los que nada más están observando. Los que saben qué publicas, a qué horas publicas y en dónde estás, pero ellos no te hacen ningún comentario. O sea, tú no te das cuenta quién te está observando, ¿no? Por eso se dice eso de mejor desconfía de los que dicen que no tienen Facebook porque todos nos ahí están. Entonces, en el manejo de este material, puede ser que sea una alternativa, ¿no? Tal vez mi pareja trabaja mucho, está mucho tiempo fuera de casa y es una forma de estar en comunicación con él, ¿no? Como para decirle, pues te estoy esperando, mira las fotos que te estoy dedicando. El problema, como hemos venido diciendo desde el principio del programa, es cuando alguien hace mal uso de esas fotografías. Y bueno, creo que un elemento importante siempre será el tratar de tener una buena comunicación con tu pareja y conocer a tu pareja. Sin embargo, creo que esto es también una moneda al aire. Yo siempre lo he dicho, no menosprecies a las mujeres ardidas, ¿no? Son increíblemente capaces de hacer mil cosas. Esa frase la sostuve como por cinco años y este año también me hicieron ver que no menosprecies a los hombres ardidos, ¿no? Entonces, cuando alguien queda ardido entre una relación, ¡guau! Sacan aquella otra personalidad que por más que la conocías hace 30 años, no habías visto. Entonces, bueno, creo que también es muy humano saber que nunca vamos a conocer en la totalidad a las personas y que si estás consciente de que si en otro momento esto sale al aire, no te va a molestar, pues bueno, adelante a hacerlo. Y sobre todo, no minimizar que, ¡ay, vivo en Tijuana! Vemos tantas personas. De repente sale gente que sí te conoce, que sí te ubica, ¿no? Como en tu caso, porque eres figura pública. En el caso de quienes nos dedicamos a la docencia, ¡ah, sí, me dio clases! O es, este, aquí trae a su niña y mira, le dio clases a mi hijo. Entonces, va haciendo la cadenita cuando menos esperas y resulta que te conocen varias personas por tu ocupación y traen una foto tuya, ¿no? Que no sabes de dónde salió, que tú sabes a quién se la dedicaste, pero no sabes en qué momento se salió de control esto, ¿no? No, y mire, muy interesante eso que mencionas porque hay una, no sé si es teoría, hipótesis, o cómo la llaman, o ley, que se llama de los seis grados. Esto es, así yo dijera, ¡ay, quiero conocer a Obama! Hay seis grados, eso significa seis personas con las que yo me tendría que vincular, con las cuales llegaría yo a él, ¿no? A cualquier persona en el mundo hay seis grados. Yo me doy cuenta, hoy por hoy, que en Tijuana a veces pienso que estamos a dos grados. Es muy frecuente que se conozca, ¡ah, sí, me dio clases! O es amiga de tal, o la conozco, ¿no? Entonces, esa es otra parte muy importante que a fin de cuentas, insisto, no tendríamos que tener tanto recelo porque creo que tendremos que trabajar más en ser auténticos. Sí. Como para no tener tanta la necesidad de esconder una parte si tú te muestras en la totalidad. Creo que aquí el reto sería para quienes tienen hijos y que ahí sí no sé cómo sería que de repente, ya sabes, llegue el compañerito de tu hijo a enseñarle la foto tuya desnuda, ¿no? Eso pudiera ser como para cualquier niño pues algo extraño, ¿no? Pues yo creo que ahí sí tendríamos que ir a asesorarnos, ¿no? Y cómo lo manejo. Porque a lo mejor yo ahorita fríamente te contestaría, bueno, es una oportunidad para empezar a hablar con mis hijos de mis errores y que ellos no los cometan. Pero quién sabe ya en la situación, ¿no? A lo mejor sí me sale lo visceral y no sé qué hacer. Porque finalmente es una responsabilidad mía. O sea, esa foto que se infiltró fue algo que yo consentí en su momento. ¿A quién le echó la culpa? Al que la reprodujo, como decíamos hace rato, en cuanto a las implicaciones legales en situaciones de adultos, hay muchas lagunas. Entonces, si yo lo consentí y si encima de eso no queda una secuela psicológica en mí por haberme dejado fotografiar, entonces, ¿en qué momento encuadro como víctima legalmente? Y psicológicamente tampoco, ¿no? Al contrario, disfruté el momento. Entonces, sí es como, pensándolo bien, yo creo que sí sería bueno ir a asesorarse de cómo lo manejo con mis hijos y hasta dónde ver qué tan vulnerables somos de cómo todo esto se va regresando, ¿no? Lo que decimos, lo que publicamos. Y a mí me parecería, mira, yo como sexuola te puedo decir, me parece que lo que tú propones es un muy buen abordaje, porque a fin de cuentas es ver las cosas naturales. Así sucedieron, sucedieron. Ay, mi amor, mira, eso sucedió en el marco donde estábamos y, bueno, ahí idealmente sería que fuera con una pareja que él conociera, ¿no? Pero, bueno, estábamos y esto sucede y la intimidad, todas estas cosas donde no tendrías que ser explícita y, bueno, o más allá de lo que tu fotografía lo sea, ¿no? Pero creo que eso no quita el impacto de ellos. Claro. O sea, aquí la parte sería precisamente lo que yo decía antes, ser auténtico y auténtica desde un principio para que el día que lleguen pueda entender, ah, mi mamá ya me había hablado de eso. Pero de repente, la parte más lamentable aquí es que se da una doble moral. O sea, es, no, no estés viendo eso, no uses los teléfonos así, no, 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 no. Y nosotros sí lo hacemos y entonces el impacto para ellos es, pero si tú me habías dicho que no. Ajá. Esa es una parte muy importante, ¿no? O sea, cómo vamos generando estas dobles caras o dobles morales que ahí es donde tú decías, se nos puede revertir y no tener control sobre ello. Regresamos después de esta pausa comercial. Y seguimos platicando acerca del sexting con los adolescentes y, bueno, hemos platicado en otros programas que, por supuesto, entre adultos es una práctica que habría que tener conciencia de la responsabilidad, pero ¿qué cosas puntuales tendríamos que estar observando como padres cuando nos referimos a nuestros adolescentes? Bueno, primero que nada es ¿qué tanto están utilizando el aparato tecnológico? Si están solos, si están acompañados, porque ahora ya ellos están en una reunión familiar pero utilizando el teléfono, bueno, está bien, pero el problema es cuando están encerrados y no sabemos qué están haciendo. Obviamente no podemos conocer el contenido de sus teléfonos, pero sí empezar a observar su comportamiento, ¿no? Que no se aíslen tanto. ¿Y cuál sería, quizá, este tema, la verdad, es que da para mucho más y, bueno, precisamente, yo te invito a que sigamos retomándolo en otro programa, pero, bueno, ¿cuál sería la conclusión que entre todo este estudio lograron encontrar tus estudiantes y tú? Bueno, en el caso de los, en general, yo creo que adultos y adolescentes, es como tener cuidado a quién le vamos a enviar esta información, para qué se la vamos a enviar y, sobre todo, checar en los dispositivos si estoy haciendo pública la fotografía, si se la estoy mandando a la persona correcta. No, no va a ser que se la estoy mandando a mi hermano en lugar de mi pareja porque se llaman igual o al jefe, o imagínate, qué pena. Entonces, sí tener mucho cuidado, estar bien concentrados hasta en eso, hasta en aquí le voy a mandar la fotografía y para qué. Fíjate que en una de las estadísticas que yo tengo, y me da mucha risa porque, bueno, esto también ha pasado a personas muy cercanas a mí, 25% de todos los hombres entrevistados han enviado un mensaje sexual a alguien que no es su pareja y el 16% de las mujeres también. Pero fíjate, algo que me pareció muy impresionante, 10% de los hombres han enviado por accidente un mensaje sexual a su pareja y no era para su pareja, esto era para la otra persona, el 5% de las mujeres también. Entonces, no nada más es complicado mandárselo a los jefes, sino a veces a tu pareja cuando eso era para alguien más. Entonces, mucha atención y mucho cuidado, no solamente en el presente, sino tener bien, bien, bien y siempre presente que, bueno, esto también se queda para el futuro y esas consecuencias también son nuestra responsabilidad hoy. Y precisamente hoy queremos responder las preguntas que tan amablemente nos haces llegar a través de pregunta arroba robertamedina.com de nuestro portal en Facebook Sexo con Roberta nuestra página y claro, también a través de YouTube youtube.com diagonal robertamedina. La primera pregunta de esta noche dice así. La primera pregunta es de una mujer y dice hola, buenas tardes. Tengo una pregunta, yo tengo hepatitis C, ¿es normal perder el apetito sexual y las ganas de estar con él? Bueno, quisiera decirte que el deseo disminuido o la pérdida de líbido según sea la situación que tú estés viviendo no es algo que exista concomitante a la hepatitis C como tal, o sea, no es algo que refieran frecuentemente. Lo que sí sabemos es que si tú estás más allá de la etapa de la infección, estás en una etapa donde estés desarrollando signos y síntomas, eso sí es natural, ¿no? O sea, cuando se está teniendo fiebre, cuando se está teniendo algún otro proceso de salud en el cuerpo, pues bueno, las ganas de tener un encuentro erótico no es lo que esté en primer lugar de la agenda y eso lo sabemos. Entonces, si tú estás teniendo signos y síntomas, sí, la recomendación sería acude con tu médico para que pueda atenderte estos signos y entonces puedas estar más cómodamente y en mejor interacción con él. La otra cuestión sería de bueno, si hay alguna idea respecto a si él te pudo haber infectado y algunas otras cuestiones en la relación de pareja que como lo hemos platicado en otros programas, a veces pensamos que el tema en este caso pudiera ser la hepatitis y realmente hay muchas otras cosas en la relación de pareja que están detrás, entonces si ese es el caso pues definitivamente un proceso de psicoterapia de pareja puede ser una muy buena opción y si no atender los síntomas físicos con tu médico para que estés y te sientas mejor. Un hombre pregunta Hola Roberta necesito tu consejo tengo 38 años y mi esposa 33 estoy teniendo problemas de erección eyaculación precoz y a veces falta de deseo cualquier consejo suyo me sería muy útil gracias que Dios la bendiga pues bueno en verdad que también comparto las bendiciones contigo y pues bueno mira voy a tratar de hacer una explicación breve en ese sentido hay quienes han estudiado la forma en la que nuestro cuerpo responde ante la sexualidad y a esto le han llamado la respuesta sexual humana donde hay diferentes fases en la que tu cuerpo va actuando la primera sería la parte de pues bueno evidentemente algo sucede en tu entorno que te llama la atención y esto despierta en ti el deseo que si se sostiene pues despierta la excitación que en este sentido es cuando aparece la erección que si se sostiene este elemento se da la fase de la meseta y sucede la eyaculación cuando se empiezan a tener problemas en esta área de la sexualidad el hecho de tener un problema en alguna de estas áreas también va afectando cuando se sostiene y no se soluciona como en una cadena de regresión esto es si tú empezaste a tener problemas de eyaculación y la eyaculación se volvió algo tan complicado que no pudiste controlar seguramente llegó un momento en que empezó a dificultar tu erección y se sostuvo esta situación y entonces ya teniendo problemas para eyacular y para la erección pues ya casi que va a ser muy probable que no se te antoje tan frecuente porque bueno esto pues ya es un problema definitivamente ya teniendo estas tres áreas afectadas la sugerencia es que acudas con un terapeuta sexual para que puedan atender cuál fue el origen o donde se empezó a tejer toda esta situación y a través de la suma de ejercicios de la terapia sexual con psicoterapia puedan encontrar qué es lo que sucede por cierto te puedo decir que estás muy joven 38 años es una edad en la que la capacidad de erección todavía no tiene consecuencias muy evidentes y que si tú lo estás teniendo algo más puede haber tanto cuestiones físicas como a lo mejor una posible diabetes que puedas no tener diagnosticada como algunos otros elementos sin embargo tú es probable que hayas iniciado teniendo problemas de eyaculación por lo que habría que ver qué sucedió primero la eyaculación o la disfunción eréctil para lo cual yo te pido que acudas con un terapeuta sexual necesitamos tener tu historia completa y poder identificar cuál fue el origen si quieres acudir con nosotros pues el teléfono es 681-1993 un hombre nos pregunta hola oye tengo una pregunta tengo 23 años es normal que piense mucho en sexo bueno esta pregunta a mí me encanta porque es frecuente que nos la envíen y casi siempre hasta hoy me ha tocado que sean nombres creo que solo recuerdo una vez que haya sido una chica bueno la verdad es que a tu edad bueno por supuesto que todo está funcionándote de maravilla y pues sí sí es algo común pensar en muchas veces en temas o aspectos o deseos eróticos sobre todo siendo hombre y bueno ahí lo que te podría decir es que adelante lo disfrutes siempre y cuando no obligues a nadie a tu alrededor a tener prácticas que no lo deseen que por supuesto te vincules con personas adultas o al menos de tu edad y que por supuesto este bueno sea solamente una cuestión de disfrutar creo que elementos importantes a tener presente serían dos uno es el siempre utilizar protección esto es condón puesto que no estamos exentos de el contagio de infección de transmisión sexual y la otra sería si tienes prácticas de autorotismo hacerlas con todo el tiempo y disfrutando de ellas no solamente con la intención de eyacular porque pues bueno no queremos que de alguna manera tu cuerpo se acostumbre a eyacular rápidamente y después sea más complicado cuando te vincules con otras personas una mujer pregunta hola Roberta mi esposo hace más de un año que no tiene mucho apetito sexual no sé cuál se la hará razón quiero que tú me des una respuesta gracias bueno híjole aquí me surgen varias situaciones creo que la principal sería ver qué hay dentro de la relación qué cosas han cambiado de un año para acá qué tanto te has acercado a él o sea definitivamente la mejor respuesta la tiene él pueden ser diferentes situaciones desde quizás si está pasando por un aspecto difícil dentro de su relación laboral que esté teniendo algún problema de no sentirse seguro con el trabajo que no esté durmiendo bien habría que también no descartar que haya problemas físicos a lo mejor volvemos como una diabetes no diagnosticada eso sería como lo más básico quizá habría que revisar también cómo está la relación no sé de repente cómo está la estructura de tu pregunta me surgiría preguntarte si eres una mujer muy demandante una mujer que más que pedir y seducir ante las cosas si tus necesidades las exiges las pides y las demandas eso es algo que a los hombres realmente no no les gusta mucho en una relación consistente y pues bueno esto no los prenden entonces quizá yo te invitaría a revisar un poco la relación cómo está para eso por supuesto que lo mejor es ir con un terapeuta de pareja si no pues bueno hay múltiples otras situaciones que pudieran suceder desde que a lo mejor simplemente ya no existe esta química sexual para los dos o haya diferentes intereses sin embargo fíjate muy bien y lo repito esto lo pongo en el último de las posibilidades creo que sería primero importante poder descartar todas las anteriores antes de irnos a esa a esa vertiente lo principal es que la relación esté bien para ellos también esto es importante entonces acude con quien pueda orientarte con un proceso de psicoterapia quizá haya cosas que no estés viendo de ti y esas también son importantes regresamos después de esta pausa comercial y por supuesto que platicando acerca de las cosas curiosas que suceden en el mundo hablemos un poquito acerca de la más masturbación y bueno es que la masturbación femenina no es muy común que se platique sobre todo que las mujeres lo acepten pero en Japón ya sucede de una manera diferente en Japón en Tokio han abierto un local pensado precisamente en el placer de las mujeres y este lugar es precisamente para que las mujeres puedan practicar el autoerotismo el lugar se llama Love Joe y su éxito y su éxito por supuesto confirma algo que anteriormente ya se había dicho en algunas otras investigaciones como por ejemplo la primera que lo reveló que bueno fue un boom y le terminaron quitando todo el presupuesto a la investigación a Alfred Kinsey que decía hace ya más de seis décadas que las mujeres se masturban casi tanto como los hombres este espacio dispone de vibradores y de diferentes productos eróticos con un amplio surtido con los que por supuesto las mujeres japonesas dan rienda suelta a la imaginación y disfrutan imagínate esto me parece me parece una propuesta muy padre muy divertida sin embargo creo que lamentablemente como sociedad estamos muy muy lejos de esto creo que ni siquiera hay espacios públicos y bien entre comillas como diríamos para los hombres regularmente son así medio tuburiosos imagínate tener uno así como a todas luces para las mujeres híjole creo que todavía nos faltan algunas décadas si yo creo por la doble moral porque es cierto los lugares que hay para placer de hombres no son para masturbación son para tener contacto sexual con otras mujeres incluso en esos lugares no se permite la entrada a mujeres como clientas entonces yo creo que debe ser más por la doble moral claro y volvemos a lo mismo no significa que a las mujeres no les pueda parecer incluso excitante ver a otras mujeres bailando o el ambiente o sea ese ambiente luego dirían ese ambiente huele a sexo huele a sexy entonces hay mujeres que lo pueden disfrutar pero justo es como desde la visión del trabajo sexual ha habido otras cosas que ya les hemos compartido aquí como por ejemplo estos maratones de masturbación que se hacen en San Francisco como para levantar conciencia y bueno en México creo que si hablar masturbación a mí en lo personal en otros medios de comunicación me costó que me sancionaran me imagino que tener un lugar ahí de ay ya sabes voy al café ¿no? o sea con las amigas no creo que sea algo muy 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 pues la verdad yo no sé creo que a lo mejor nos va a tomar unos 10 años pero me encantará ir si es que alguien se atreve a ponerlo aquí en la ciudad y estaría bastante recomendable ¿no? ya para ir desfogando un poco emociones negativas que bueno si hubiera un flujo sano de la sexualidad no tendríamos que sentirnos tan violentadas por ejemplo ahora que acaba de pasar el día de la violencia contra la mujer veía que muchas se sienten ofendidas por los piropos que nos dicen en la calle entonces también yo creo que es una forma también de violentarse el otro se siente violentado entonces algo no está bien y fíjate que estoy de acuerdo porque hay algunos piropos que dices tú y o sea a ver ¿fue algo agradable o fue algo en contra? estoy de acuerdo con esto ¿no? pero por ejemplo los moteles o sea uno la primera idea que te viene cuando dices motel aparte que de paso ¿no? o sea como si algún hotel fuera para residir pero bueno este de repente dices tú ¡eh! pecado sucio que no me vean entrar que no me vean salir y como le decías tú es que soy maestra de la escuela ¿cómo me van a ver mis alumnos? pues ni que tus alumnos no hicieran eso ¿no? entonces si nos cuesta trabajo meternos a un motel imagínate a un lugar así así va a ser como ¡ah! que nadie me vean ¿no? es que nos estereotipamos solos o sea es como no yo vine por la cigüeña mi papá y mi mamá no tuvieron relaciones sexuales yo a mí sí me pasó así entonces mi maestra tampoco no mi maestra no puede estar pensando en eso ¿por qué no? porque no la vemos como sucia ¿no? sí o sea somos humanos ya no te vas a concentrar en la clase por estar pensando que la viste ahí pero bueno esas historias que pasan todavía no lo habrán aquí esto está siendo en Tokio si quieres vivir la experiencia esperamos que nos escribas a nuestro Facebook después que regreses de Tokio voy a pensar creo que tengo una paciente que viera Tokio lo voy a preguntar que vaya para allá luego les platicaré más por lo pronto te platico de la posición de la semana la posición se llama pierna levantada y bueno esta también puede suceder en el jacuzzi pones a llenar esta tina con menos de la mitad de agua abre la regadera y deja que el agua esté corriendo por supuesto el sonido la sensación del agua cayendo será algo que incremente tu encuentro erótico y que seguramente será muy placentero te colocas de costado apoyándote en tu brazo y bueno si eres alta o más grande que la tina por supuesto que flexiona un poco las rodillas para mayor comodidad haz que tu hombre se coloque ahorcajada sobre una de tus piernas mientras la pierna levantada la descansa en su hombro una vez en esta posición él te penetrará y pues bueno podrá utilizar tu pierna levantada como apoyo para una penetración más profunda esta posición te encantará porque pues bueno estando tu pareja en cuclillas entre tus piernas su hueso pélvico frotará contra tu clítoris así que tendrás una doble ración de placer y bueno claro que las gotas de agua que estén saliendo de la regadera servirá como masaje la sugerencia sería que le ayudes a que mientras te penetra puedas estar acariciando ligeramente la entrepierna o incluso sus testículos para poder darle más placer y bueno también pudiera este darse esta posición de hombre con hombre mujer con mujer y bueno esta es solamente la variación heterosexual lo que sabemos es que entre más estímulos lo hemos dicho varias veces entonces entre el agua de la tina la que esté cayendo este un poco divertido entre no caerte y no sumergirte en la en la tina por bueno esto hará que entonces sea bastante divertida la posición y sobre todo hay muchos que tienen tinas en casa entonces puede ser muy fácil de hacer como ves la posición de la semana se nota que además nos va a relajar bastante entre el agua y el estímulo sexual un momento muy íntimo y pues esperamos que nos platiques como te fue por lo pronto tenemos también el juguete de la semana y por supuesto que ya estamos ya estamos por terminar este año y este que sin querer se convirtió en nuestro reto de tener un juguete sexual casero y bueno seguimos esperando tus comentarios en nuestras páginas para aquellas ideas que tú tengas de cosas que puedan estar a tu alrededor que puedas utilizar de forma sexy pues bueno te dejo la tarea voltea alrededor y aquella que te llame la atención mándanos tu inbox a través de facebook para que nos regales ideas hoy hemos regresado al departamento de frutas y verduras te habíamos platicado que en el supermercado es un perfecto lugar para encontrar muchas cosas que puedan ser muy sexys en esta ocasión irás al departamento de frutas y vegetales a buscar cualquier cosa que tenga forma fálica y es que la verdad hay muchas miren están las calabacitas los camotes los plátanos los pepinos ¿no? o sea uno pensaría de repente nada más en plátanos y en pepinos pero no en verdad que hay algunas otras cuantas que puedas disfrutar incluso no sé bueno hasta se me ocurre que la cebollita ya sabes las cebollitas que tienen la bolita bueno finalmente tú en esta ocasión buscarás aquella que quieras disfrutar para la penetración anal o vaginal claro que si te preocupa la higiene pues sabemos muy bien que siempre una muy buena alternativa será ponerles un condor y por supuesto un poco de lubricación para que no sea algo incómodo para ti y recuerda que si lo vas a utilizar de manera anal no es una opción la lubricación es algo necesario porque el ano no lubrica aunque llegue a estar húmedo en momentos te sugerimos ahora que si quieres así como tener la sensación más real entonces lo metas al horno o al micro por unos segundos para que la temperatura sea mejor hay quienes nos han platicado que también lo meten al congelador entonces de repente por ejemplo el pepino puede tener una consistencia si lo metes al horno pues puede estar más calientito y el condón ayuda a que esto se dé y pueda traducirse más a tu cuerpo o si está congelado por supuesto que está más duro y pues bueno el frío también puede ser algo placentero te recomendamos usar uno nuevo por supuesto una fruta que vayas y que elijas que no sea alguna que por ahí encontraste en tu refrigerador para que pues bueno también tenga mayor condición de higiene y esté más nueva verdad no queremos que vaya a estar ya descompuesta y que lo limpies bien recuerda que por ejemplo si son tubérculos pues bueno tienen un poco de tierra y tampoco es necesario que lleves tierra a esos lugares ¿no? por supuesto que entonces puedes utilizarlo de antes no solamente para penetrarte sino para poder primero acariciar y por supuesto presionar el área de la vulva y posteriormente penetrar incluso habrá quienes no necesariamente tengan que introducirlo todo sino simplemente hacer presión ¿no? en el área de la entrada de la vagina o del ano esto ya es como mucho a elección lo que queremos invitarte es a la fantasía de ir de elegirlo de prepararlo de ¿por qué no? ¿no? calentarlo o enfriarlo según sea la elección y a divertirte un poco con las frutas y con las verduras y claro que esto por supuesto que también puede ser en pareja y recuerda siempre que la complicidad y el hacer ese tipo de travesuras juntos es de lo más delicioso ¿qué opinas de visitar el departamento de frutas y verduras? pues mientras estén rompiendo las rutinas o sea que no sea nada más como para ir a comprar el mandado y estar pensando en la alimentación de la semana sino también en el placer con la pareja es otra opción ¿no? me parece interesante y esta parte de la complicidad creo que es como un elemento muy muy clave de por qué estar con alguien más ¿no? claro que también tenemos la tarea de la semana y bueno es que sabemos que para algunas personas sobre todas las mujeres la seducción entra por el oído y bueno es que hay cosas que bueno ¿no? o sea que tal esas voces así como gravecitas ronquitas ¿no? a mí me gustan esas ahí habrá quien les guste otro tipo ¿qué decir de las palabras? esas palabras que ya sabes que son en común con tu pareja que de repente te las dice y tú sabes a qué se refiere todos ese tipo todos tenemos todas las parejas tenemos algunas claves que para nosotros son palabras que a lo mejor para la mayoría de las personas son palabras comunes pero para nosotros significan algo entonces escuchar eso pero qué tal ahora aprender a utilizar y a descubrir esos sonidos que a tu pareja le prenden por lo que nosotros te invitamos a probar ahora con música quizá te gusta la música suave o no sé alguna intermedia o alguna un poquito más dura ¿no? habemos muchos que nos gusta el rock pero pues bueno no todo el mundo puede mezclar quizá el rock con el encuentro erótico sin embargo es importante encontrar aquella que tú sepas que a tu pareja le pueda llegar a aprender y experimentar con diferentes ¿no? está tal vez música ambiental como la orilla del mar como alguna tormenta el bolero de Ravel un saxofón ¿no? violines hay algunas piezas que bueno son esplendorosas hay algunas que incluso empiezan incluyen dentro de sus piezas algunos como gemidos hay algunos que sí son muy 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 explícitos y se escucha perfectamente ¿no? pero algunos que solamente lo insinúan y claro que el tener esta música te va poniendo en una sensación en un mood y te va acompañando a tu encuentro por supuesto que la selección de la música es totalmente subjetiva porque eso tiene que ver más con los gustos de cada quien pero será algo también divertido lo encontrando y ver como su cuerpo y sus reacciones van surgiendo de efecto y claro que no olvidemos que divertirnos es algo muy importante al momento del encuentro erótico ¿cómo ves? ¿qué canción te gusta a ti? a mí me gustan más los ritmos que empiezan suave y van subiendo como que se van haciendo más rítmicos como Bossa Nova estaba pensando en música andina que empiezan muy lentos y luego van subiendo el ritmo un poco como el encuentro sexual pues elige la música hay algunas que ya son típicas que tú puedes ponerlas como tal música erótica y bueno esperamos que disfrutes mucho de esto de la misma manera en la que bueno he disfrutado este programa muchas gracias por venir con nosotros María Luisa un placer compartir contigo gracias muchas gracias muchas gracias por estar aquí y bueno muchas gracias a ti por habernos regalado este tiempo te recuerdo que estamos aún buscando equipo para dilo y déjalo oír si tú eres un psicólogo egresado que quieres compartir que quieres agradecer las bendiciones del 2014 por supuesto que te invitamos a unirnos a nuestro equipo búscanos en facebook como dilo y déjalo oír este sábado será la última capacitación el próximo sábado primero de diciembre estamos iniciando con esta jornada en el parque morelos todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde si tú quieres acudir para platicar con alguien compartir y recibir asesoría psicológica ven al parque morelos es totalmente gratuito estaremos más de 40 psicólogos a tu disposición te esperamos a partir del primer sábado de diciembre y tú si quieres psicólogo y te quieres unir búscanos en facebook como dilo y déjalo oír un mensaje de agradecimiento a paloma luzanilla que cada vez me impresiona más en media hora puedes ir con ella y salir peinada y maquillada llámala al 681-7455 paloma luzanilla abre los domingos no hay pretexto para no lucir bella con paloma luzanilla muchas gracias a ti por este espacio si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia llámanos al 681-1993 pero sobre todo todas las noches antes de dormir no olvides sintonizar UTV para un poco de sexo con Roberta buenas noches si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta con más de 10 años los con más de 10 años sociales ¡Gracias!